hola pilar bueno muy buenas tardes a todos a todas las que os vais conectando a este directo de tejiendo redes desde la autenticidad a este rincón a estas horas hay muchísimos encuentros y muchísimos directos así que si no lo veis ahora sé que muchas de vosotras y muchos lo veréis después así que desde aquí agradeceros voy a esperar unos minutos y unos minutitos mientras os vais conectando por aquí ya sabéis que siempre los directos son los lunes a las 8 pero pero hoy quería compartiros también este este directo especial y bueno pues antes de dar paso a pilar que viene que viene por aquí y contaros un poquito más de ella quería recordaros que mañana muchos de vosotros sabéis que yo en madrid urbanizo encuentros conscientes en presencial junto a luna roca y este viernes comenzamos la nueva temporada vamos a tener a rocío ella es astróloga es actriz y nos va a acercar al mundo de la astrología y vamos a tener también a héctor gil es terapeuta transpersonal vamos a hablar del camino del héroe y mañana vamos a tener un directo especial a las dos de la tarde en el perfil de luna roca luego recordaros también formó parte de la escuela de atención en formación transpersonal y bueno pues todo el equipo de la escuela estamos hoy muy contentos porque hemos preparado unas jornadas de puertas abiertas el día 30 de septiembre de 10 a 2 un sábado en corazón de maría 80 en madrid y queremos pues bueno a través de diferentes charlas en las que estará marley cuenner vitor maría victoria fonseca laureano pérez juan ramírez de francia y algunos compañeros más queremos acercaros al inconsciente hacer visible lo invisible a que conozcáis las reacciones automáticas potenciar la energía vital acercaros a la física cuántica y os hemos dejado en el link de mi bio y de la escuela de atención en enlace para que os inscribáis de manera gratuita quería dejaros lo por aquí y que más cosas contaros porque ahora ha venido un septiembre lleno de eventos mañana estamos todos muy ilusionados pilar también porque mañana nos vamos a encontrar en cenas adivina todos los años en septiembre ella hace pues un evento presentación de todo el calendario del año y bueno pues es un encuentro en el que nos reunimos muchas personas que gracias a ella nos hemos conocido y la verdad que es un encuentro maravilloso sé que silvia lo está preparando con muchísima ilusión con muchísimos colaboradores que hay y bueno mañana nos vamos a encontrar pues con mucha gente que nos queremos y aprovechamos ese momento para reencontrarnos así que va a ser un día muy especial y recordaros también que este fin de semana está lleno de eventos en madrid y este sábado yo voy a estar en dos eventos que me hace muchísima ilusión por una parte vibra de cristina serrato donde estará maría josé rosello también un evento muy especial en el teatro la latina donde la música es la protagonista la creatividad el arte y y va a ser una experiencia maravillosa y también woman rocks junto a nadia nemer en el garaje de aje la asociación de jóvenes empresarios de la que he sido parte y he formado ya hace algunos años así que me hace muchísima ilusión compartiroslo por si os animáis y también recordaros ayer tuve un directo aquí con agatha putsch ella también lanza el viernes un encuentro también muy especial que os puede dar muchas claves así que voy a dar paso ya a pilar que está por aquí ella bueno es una coach certificada por icf maravillosa es consultora especializada en pymes y en emprendedores es madre también y bueno aparte es una gran amiga la que admiro y de la que ha aprendido muchísimo sobre todo de esto que nos va a contar hoy no de ese equilibrio como madre mujer y profesional y hoy nos viene a presentar su segunda edición de bye bye bucle un acompañamiento gratuito de tres días y la voy a dar paso para que que nos cuente también ella creo que está por aquí la voy a mandar la la invitación por aquí vale he tenido la suerte de entrevistarla en la radio y la verdad que me encanta su manera de hacer las cosas y ella es la verdad que una maravilla así que no os perdáis este acompañamiento que va a hacer yo le mando la invitación querida cómo estás muy bien y tú muy bien muy contenta así que vienes por ahí de doblete claro es que me he leído la manta en la cabeza con mi telediario de maternidad y estoy desde el miércoles pasado haciendo un directo todos los días a las 7 súper interesante para los que nos veáis por aquí pasaros por mi perfil porque están todos colgados y los podéis ver porque porque es que aparte de yo contar mi experiencia no y con cuál es mi visión de las cosas he invitado a expertos en diferentes temas con los que compartido y ahí hay telita que cortar muchísimas gracias como me presentas es un placer siempre venir por aquí y no sé por dónde por dónde empiezo por dónde empiezo bueno por dónde empiezas la verdad que estás con tu segunda edición orientado esta vez en esta ocasión a madres no a encontrar ese equilibrio que las madres no y ahora nos contará a especializarte ahora mismo en esto no como las madres no cuando somos mamás como nos cambia la vida no incluso hicimos mucho más no queremos llegar a todas las partes no hay hablábamos de culpa de de ser las mejores profesionales mujeres parejas la verdad que sí que me gustaría que les contara cómo llega a pilar de ahora porque un bagaje profesional y su vida ha cambiado te dejo ahí gracias por cierto a los que estáis que a los que estáis a y nos escucháis bien porque yo a ti sam te oigo entrecortada tú a mí me oyes bien yo te digo bien vale pues entonces continúo que nos avisen por aquí los que estén en genial pues mira empiezo desde el principio en realidad yo soy madre desde el 2014 mi hija pilar tiene nueve años se acaba de cumplir nueve años y bueno ahí empieza un poco el descubrimiento no sé si conoces yo lo he descubierto recientemente lo he compartido en linkedin todavía en linkedin todavía en instagram no pero ya existe ya existen papers científicos que denominan este proceso fisiológico por el cual pasamos las mujeres y como madres ciencia vale este proceso de cambios hormonales y fisiológicos porque por el que pasamos esto es una buena porque es esto una buena noticia porque se nos quita esa etiqueta que en alguna ocasión se nos pone no de débiles o frágiles o emocionalmente inestables o no pues no ya hay un proceso científico que confirma que las mujeres pasamos por un proceso fisiológico que no es que no es normal estar estar ser madre no es o estar embarazada no es estar enferma pero es un proceso diferente vale de estar con eso ya podemos verlo desde otra perspectiva pero en realidad yo la segunda edición de bye bye bucle surge porque en los últimos meses he detectado un patrón que en el por el que veo que todas las clientas que me llegan muchas de ellas son madres son mujeres muy valiosas no en lo profesional en lo personal en su en su en su desarrollo sin embargo en algunos momentos sobre todo al inicio de esa maternidad se ven limitadas y se agobiadas y se ven y se ven ante unos obstáculos que no saben cómo superar piensan o pensamos o sea estoy contándolo en genérico pero yo he estado ahí no entonces pensamos que podemos con todo y vamos para adelante con motoros de miura sin pensar en nada no yo puedo con todo y claro nos metemos en un bucle de intentar hacerlo todo pero no llegará tanto quedarnos quizá a medias no atendernos no descansar generar frustración y esto yo y yo lo veo no porque mis clientas vengan con eso oa tratar no está esa 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 situación sino porque vienen por otros motivos tanto a coaching como a consultoría y cuando empiezas a rascar surgen todo esto fíjate hasta el punto de yo colaboro con yo colaboro con una empresa que se llama mental hub de emprendimiento en un programa de aceleración y trabajamos con emprendedoras de toda europa que en realidad es de todo el mundo porque en europa hoy hay personas de asia personas americanas hay de todo y una y en una sesión de marketing una sesión que yo mentorizaba sobre marketing ya creo que los primeros diez minutos la emprendedora se puso a llorar pero estaba agotada estaba triste yo no hice nada quiero decir solamente le hice dos preguntas por supuesto sobre su negocio pero al final surgieron surgió surgió este tema y nos pasamos la hora y media tratando ese eso que le estaba pasando no y se dio cuenta de que ella no iba a poder avanzar con su negocio mientras no resolviera esto que le estaba pasando hasta que no alcanzará ese equilibrio y este es un ejemplo pero hay tantos que decidí como yo quería repetir la edición de baiba el acompañamiento de baiba y bucle que celebré en mayo porque fue un grandísimo éxito y tuve la grandísima suerte de ayudar a muchísimas personas que algunas de ellas se convirtieron en clientes pensando en qué repetirlo sobre qué repetir lo dije sobre esto va a ser porque además me siento muy identificada no aparte de toda la experiencia que tengo yo ya he acompañado por suerte a más de 70 personas en procesos en procesos o en sesiones individuales y claro puedo poner aquí toda la carne en el asador como con tres niños perdón voy a encender la luz con tres niños y pequeños y pues atravesado no ese es cierto entonces entonces que me enrollo de lo que trataba iba de bucle es de pararnos durante tres días al menos 30 minutos de cada uno lo que lo que quiera pero 30 minutos valen pararnos en tres días yo voy a enviar tres ejercicios y en 30 minutos los podréis se podrán hacer para indagar pararnos un poco a pensar y mirar dentro vale porque al final ese equilibrio no lo define nadie lo tenemos que definir nosotras mismas y a través de ese de esos ejercicios pues van a poder averiguar un poco más sobre de qué está hecho ese equilibrio para cada una de ellas y se animarán porque el saber no siempre te anima a abrir y además los las herramientas serán orientadas a poder decidir ese primer paso que se puede dar para salir del bucle antes en el directo que he tenido con beatriz garcía ricondo lo hemos comentado al final se trata de si estamos en un bucle que es como un círculo vicioso de de frustración de cansancio de intentar de llegar desde prisa a todos sitios no pues de parar dejar de hacer esto para un momento pensar ver qué cosa puedo cambiar y dar un pequeño salto y entonces en realidad saltas a otro a otro círculo es un círculo virtuoso porque en el momento en que tú haces un pequeño cambio el sistema se adapta y empiezan a pasar cosas diferentes y cuando ves que ese cambio genera unos resultados y que en realidad no pasa nada no muchas veces tenemos mucho miedo de dar pasos diferentes y vemos que cuando hacemos un paso en un contexto seguro que no tiene tantas implicaciones empezamos a perder ese miedo a hacer esos cambios y nos animamos a hacer otros y así poco a poco pues podemos ir cambiando esa realidad entonces en bye bye bucle se trata de estando en ese bucle parar no mirar durante tres días a ver qué cosas podemos hacer y para las personas que terminen esos tres días pues yo les puedo ofrecer una sesión personalizada una sesión personal uno a uno donde yo les oriento un poco sobre ese cambio que quieren hacernos sobre mi opinión como lo veo yo o lo que sea fíjate que bueno has dicho muchas cosas lo importante que es parar poner atención al momento presente que estamos viviendo contarnos verdad Fernández que dice que contarse verdad muchas veces no podemos enfrentarnos a esa realidad estamos viviendo pues como mamás como profesores y parar y analizar también cuáles son nuestros valores no a ser personal tienen con los nuestros y desde ahí como estoy viviendo yo cada uno de esos valores porque muchas veces vemos que la familia es un valor el tiempo y verdad y cuando nos contamos verdad y somos él ponemos todo eso que creíamos que a lo mejor ese valor que para nosotros es importante como la libertad o como el autocuidado a lo mejor no está así y al final estoy como engañándome no y eso lo que hace es impedirme tener energía vital claridad foco ir una vida y creo que es muy importante esta labor que vas a hacer con esta compañía porque porque hay que parar no yo creo que esto lo hemos hablado veces yo también a mamá que soy muy activa que hago muchas cosas ya me ha acompañado también pilar en sesiones no y me decía para toma conciencia tómate tus tiempos y efectivamente este verano he reflexionado estoy sobre lo importante que es darnos nuestros tiempos cuidarnos y en el emprendimiento mucho más no te desgastas y hasta quieres abandonar tu negocio porque quieres hacer todo quieres conseguir clientes hacer las redes sociales hacer talleres y al final es que no puedes tener energía en todo entonces necesitas preparar analizar todo ponerlo sobre el papel tomar pasos pequeños y desde ahí empezar un nuevo camino como el que tú vas a hacer porque ellas que se van a llevar estos beneficios conociéndote a ti yo ya sé que en esos tres días van a llevar muchas cosas y muchísimo valor sí la verdad es que la verdad es que sí yo creo que los resultados de la edición pasada no lo digo yo lo dicen mis clientes mis testimonios son muy satisfactorios pero claro hay que parar quiero decir o sea las cosas no pasan perdona voy a encender la luz estoy aquí como en penumbra ya las cosas no pasan porque sí no hay que darles una oportunidad estamos acostumbrados en este mundo nuestro actual que todo que queremos todo así y no no puede ser no hay una pastillita mágica que te desarrolle personalmente no el desarrollo personal viene de dentro viene de currárselo día a día entonces es una parte de una decisión parte de una decisión es una pena que muchas veces tenemos que tocar fondo para tomar esa decisión no 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 lleguemos ahí o sea para mí es de hecho es uno de mis retos en la maternidad que mis hijos aprendan a escucharse y a leerse y a entenderse porque a mí me ha costado no a mí hemos crecido en una generación donde no nos han enseñado a hacer esto ojalá ahora las escuelas lo están empezando a hacer pero ojalá a todos nos hubieran enseñado lo que decías antes es parar y para preparar hay que tomar una decisión ejemplo en la pasada edición de bye bye bucle hubo 63 inscritos hubo 40 que hicieron el primer día 20 que hicieron el segundo y 12 que hicieron el tercero no mentiras 15 que hicieron el tercero entonces fijaros fijaros no el camino de esas 63 personas en un momento dado dijeron esto merece la pena quiero cambiar algo me voy a apuntar qué pasó por el camino que volvió a estar en su bucle o sea ellos sabe esas personas sabían no que que no estaban donde querían y que tenían que hacer algo diferente pero claro saberlo no basta sabes el dicho de una imagen vale más que mil palabras bueno pues yo lo he transformado digo que una acción vale más que mil ideas no basta con pensarlo hay que hacer y hacer y volver a hacer o sea por ejemplo utilizando el ejemplo de la edición pasada de bye bye bucle hay que decidir apuntarse hay que decidir hacer el primer día no hay que decidir hacer el segundo y el tercero y el cuarto cuarto y ya vuela solo o yo te acompaño o lo que tú quieras pero tienes que tomar tus decisiones y comprometerte con tu propio cambio porque al final no nos sirve de nada apuntarnos a formaciones hacer cursos si en realidad no integramos y tomar realmente hemos puesto sobre la mente totalmente y al final no nos sirve de nada seguimos en la misma en el mismo bucle la posición también de víctimas porque en realidad eso estamos agotadas no nos cuidamos seguimos pero no hacemos nada por eso las cosas cambian no hasta que tomas la decisión de decir voy a hacer diferentes para que eso cambie porque no depende del de fuera depende de yo comprometerme parte de mí que quiero cambiar no con ese lo hemos hablado lo hemos hablado en el directo de antes con bea en ese compromiso no ese cambio ese salto de de un bucle que es vicioso que sabe que sabemos que no nos beneficia que nos está haciendo daño siempre detrás de eso hay una intención positiva detrás de eso hay un beneficio oculto que es yo estoy cómoda o sea más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y para poder dar ese cambio tienes como dices muy bien tener compromiso contigo misma ser íntegro con uno mismo y mantener ese pequeño esa pequeña incomodidad que supone cambiar dar ese primer paso y es incómodo claro que es incómodo ese sentimiento pues de culpa de novedad de incertidumbre de sí pero aguantar un poquito aguantar un poquito porque detrás de eso vale y ayer no esta mañana esta mañana ha sido leí un poema precioso lo tengo aquí no te lo voy a leer pero algo así como en un libro del perdón que me estoy leyendo algo así como detrás de la puerta del miedo está la esperanza detrás de la puerta detrás de la puerta de esas emociones desagradables está la luz está ese cambio está ese desarrollo está esa evolución entonces con sostener un poquito esa incomodidad vas a conseguir grandes cosas las cosas que tú quieras grandes pequeñas las que sean pero vas a conseguir las cosas que tú quieres conseguir no las que quieren los demás no las que el entorno te lleva a conseguir fíjate ahí además influye mucho no muchas veces cumplimos las expectativas de otros las nuestras porque no tenemos esa decisión de decidir por nosotros de soltar también esos patrones de esa tribu de esa familia que algo nos sirvió y a lo mejor no nos sirve entonces nos rompemos seguimos ahí también por comodidad y cuando rompes y te das cuenta que tú has creado tu propia tribu sagrada ahora en el momento que eso te sirvió un tiempo y ahora ya no te sirve el momento de tomar acción y decir ahora estoy yo aquí con esta nueva versión voy a bajar ahí también para descubrir y tirar de ese hilo como me gusta todo eso que está ahí conciencia al tener una vida más en bienestar no hablaba antes de del perdón de ese libro que lees por ejemplo hablamos de la culpa cuando mucha culpa por todo que no estamos con los niños porque no hemos ido al gimnasio porque no hemos hecho todo el tiempo la culpa es todo el tiempo entonces la culpa va a verla como una luz cuando destapamos la culpa que hay ahí hay muchas posibilidades de sacar todo ese potencial que está que es muy grande lo que pasa es que no lo ves y te quedas ahí pero tirar y tomar esa decisión de decir me voy a apuntar tres días con Pilar pero comprometida qué pasa si dejo algo de hacer tomo ese tiempo para mí porque nunca tenemos tiempo bueno nunca no queremos renunciar a algunas cosas eso también no queremos todo eso es así porque en mi proceso de coaching personal siempre lo cuento pero bueno, soy repetida para los nuevos que no me conozcan en mi proceso de coaching personal que fue como sabes con Roxana Marroquín la Rox si nos ves ella nos enviaba un audio diario yo estaba en aquel momento con el trabajo por cuenta ajena estaba aún con Nana yo soy cofundadora de una startup pues también llevaba Nana Jaime acababa de nacer no mentira tenía dos años apenas dormía no tenía tiempo claro que no tenía tiempo pero yo me levantaba todos los días a las tres y media a escucharme audio y hacer los ejercicios que me tocaba hacer eso es compromiso no digo o sea a ver que no me estoy poniendo ninguna bandera pero a mí me costó nueve años en realidad hacer algo y hablar con gente quejarse indagar formarse todas esas cosas que creemos que hacemos en realidad bueno no son radicales no son de compromiso total es de bueno vamos a ver por aquí no son más son cómodas tú estás en tu empresa y bueno te empiezas a interesar por algo empiezas a formarte empiezas a leer no 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 hay que mojarse hay que mojarse cuando uno quiere algo hay que mojarse y que son 30 minutos diarios ya pues en lugar de ver dos series de dos capítulos de netflix o uno no te lo ves o en lugar de levantarte a las siete te levantas a las seis y media y no lo digo por bye bye bucle lo digo por cualquier cosa y es otro es otra es otra lanza que yo tengo en la educación con mis hijos no que cualquier cosa que queremos conseguir conlleva un sacrificio una decisión conlleva una renuncia y un mojarse por parte por la parte que te toca que serias que serias estamos no porque te escucho con mucha atención no porque toda esa gente que vemos y todo cuando ves a las personas comunican pues como dan todo eso lleva un trabajo cuando tú quieres ir hacia la excelencia tienes que trabajar desde la comunicación pues con vergoña desde las redes todo hay cosas que pueden venir porque tengas un volumen pero al final ese trabajo al final va a tener un resultado si tú no trabajas sin ellos si tú no trabajas en tu comunicación en tu venta al final las cosas no llegan lo que dices tú es muy importante hay que tomar acción sobre dónde queremos ir y dónde queremos estar porque siempre en esa posición incluso como madres ¿no? ese legado que queremos dejar a nuestros hijos si nosotras no nos cuidamos si nosotras no estamos bien ¿cómo vamos a estar bien para ellos? siempre les enseñamos que nosotras estamos libres que hacemos deporte porque eso nos da la experiencia vital y andamos o leemos porque nos llena de sabiduría ¿no? pues cosas que hay para que gestionen sus emociones y gestionen también su entorno personal y profesional claro en el telediario para madres que estoy celebrando desde el miércoles perdonada hay un montón hay un montón de jaleo no sé si se oye pero es hora es hora la bruja en mi casa y aquí pasa de todo decía retomo que en el telediario de maternidad que estoy celebrando desde el miércoles pasado y que será hasta el próximo viernes todos los días tratamos un tema ¿vale? y uno de los temas que traté creo que fue el jueves fue con Lee Lima es una experta en disciplina positiva que tiene una escuela llamada Baby Tribu y ese directo se trataba de sobre se titulaba ¿qué necesitan los hijos realmente? ¿qué necesitan realmente los niños pequeños? y Lee nos dijo voy a empezar diciendo de Pilar lo que no necesitan y nos dijo lo que no necesitan son padres culpables ni pantallas y a partir de ahí ya empezamos a hablar ¿no? y lo digo por lo de padres culpables también hoy hoy en el directo de hoy del telediario hemos tratado específicamente de culpabilidad 30 minutos solamente de culpa solamente de culpa ¿por qué? porque conocer todo esto ¿no? conocer qué es lo que necesitan realmente los niños pequeños porque no necesitan los niños pequeños mañana hablar sobre adolescentes conocer saber realmente lo que necesitan nos puede hacer a nosotras descargar sobre otras cosas que no son tan necesarias ellos no necesitan que estemos todo el día en casa grumiendo ¿no? a Lee le preguntaba ¿qué es mejor? ¿tiempo de calidad o tiempo de cantidad? y me dijo hombre pues cuanto más tiempo mejor pero que sea buen tiempo porque si vas a estar 5 horas pero vas a estar de morros enfadada y frustrada y volcando tu frustración en ellos pues es mejor que estés media hora al día dedicada y feliz ¿no? y conectando realmente entonces presencia que al final exacto exacto entonces saber todo esto nos puede dar tranquilidad para indagar sobre de qué se compone nuestro equilibrio ¿yo qué necesito? y al final te diré en todos estos directos de lo que estamos hablando y la conclusión a la que estamos llegando es que nos tenemos que mirar nosotros nos tenemos que mirar nosotras los padres también oye que todo lo que estamos hablando aplica también a los padres sin embargo sería absurdo negar que hay aquí una perspectiva de género brutal que viene por la sociedad en la que estamos por los valores que nos han inculcado por nuestro sistema de creencias que nos han implantado a los 6 años y que podemos trabajar y cambiar poco a poco pero que siguen estando ahí entonces nos tenemos que mirar nosotros para saber de qué está hecho nuestro equilibrio y a partir de ahí empezar a hacer cambios para conseguirlo para alcanzarlo y no depende de que los niños se porten bien o mal no depende de que mi marido me ayude más o menos no depende de que mi jefe me exija más o menos no depende de otra vez una decisión y del compromiso que tenemos con nosotras mismas y con nuestro bienestar como decías tú para cada una de nosotras ese equilibrio será de una manera distinta entonces es muy importante analizar cuál es para mí el equilibrio para mí el equilibrio será una cosa para ti otra para Begoña será otro cada uno tiene una prioridad dentro de ese sistema de valores también que está tan alineado como pueden inscribirse y formar parte de Bye Bye Google pues mira en el perfil de mi en mi bio en mi perfil de instagram tienen un enlace que les va a llevar a la a la landing a una página web donde os explico todo todo el procedimiento toda la información de si es para ti o no de un poco mi historia información ahí habrá hay botones donde te puedes inscribir que te llevan directamente a un grupo de telegram en ese grupo de telegram va a ser donde yo voy a compartir toda la información ¿vale? donde yo voy a ir escribiendo mensajes es un grupo de telegram privado es decir la gente se apunta pero no ve quién hay o sea yo que soy la administradora veo que hay una persona que se ha conectado con un usuario pero si tú por ejemplo Sam por lo que sea me da cosa apuntarme compilar te apuntas y te llamas Paquita pues perfecto Paquita está ahí que ve que hay una Paquita ¿vale? que ve que hay un usuario entonces en ese sentido es bueno porque es privado hay gente que me dice oye pero ¿por qué no en telegram? ¿por qué no lo haces en whatsapp? pues mira porque telegram permite precisamente esto permite privacidad permite que no te estén molestando todos los mensajes de todo el mundo todo el día no te ocupas fácil en el teléfono así que os animo a que os descarguéis la aplicación entonces una vez que estáis dentro del grupo de telegram yo ahí os voy a poner un mensajito empezar el fin de semana anterior este fin de semana aclarando algunas dudas y ya a partir del martes el martes a la primera hora tendréis el primer ejercicio lo mando al grupo al grupo entero y luego cada persona hace el ejercicio en su casa cuando pueda y yo y me lo manda a mí no al grupo a mí todo es muy fácil ¿vale? todo va a ser muy fácil y va a estar muy bien explicado y yo le daré feedback personalizado es lo interesante ¿no? y es lo guay esta es una fórmula estupenda que oye para mí es un chollo la verdad tienes a un coach gratuito tres días pues sí la verdad que yo que he trabajado con Pilar además doy ver como ella hace las cosas del rigor que le pone la excelencia la dedicación el acompañamiento el respeto y eso es muy importante también en un proceso de acompañamiento ¿no? que tú te sientas en un ambiente cálido de respeto donde puedas pues contarte esa verdad que decíamos antes ¿no? muchas veces yo creo que cuando de verdad y te abres en corazón pues ahí salen cosas ¿no? y esas son las cosas interesantes que nos ayudan a crecer y a transformarnos yo la verdad que animo a todo el mundo a que se apunte a esa segunda edición a que también te sigan compartes muchísimas cosas muy interesantes sobre el coaching sobre todos los procesos que haces grandes reflexiones ¿no? y me gusta ¿no? porque aportas mucho valor también a las oportunidades de diferentes áreas y diferentes visiones y me gustaría preguntarte ¿qué es para mí una maternidad consciente y en equilibrio? para mí una maternidad en equilibrio empieza por estar en equilibrio y para mí personalmente esto ya lo que decíamos antes el equilibrio de cada uno es el equilibrio de cada uno ya está entonces yo os voy a contar el mío o sea no hay una fórmula esto no es aplicable al resto de madres ¿vale? yo os cuento el mío ¿y yo qué necesito? pues mira yo necesito un rato de soledad todos los días necesito soledad el día que no he tenido un día de soledad me puedo comer un niño por la noche eso os lo digo necesito soledad necesito parar un rato esto por ejemplo está en contraste con dormir mucho con dormir lo mínimo ¿no? yo me quiero me levanto a las 7 y me quiero acostar a las 11 pero entonces me quedo sin mi rato entonces pues ya está me he relajado en ese sentido me cuesta un poquito más levantarme pero tengo mis dos horas con mi marido de relajarme de y luego necesito también eh amigas que bonito compartir con amigas eh y fiesta como la de mañana como la de cenas que que fijaros que importante es lo que estoy diciendo porque ya está tocando distintas áreas la rueda de la vida y es importante eso lo aprendí con con Viviana Infante que sé que la tuviste el otro día sí y tal de disciplina positiva y ella decía también lo importante que es la mesa esas cuatro patas de equilibrio ¿no? y revisar porque si una de ellas no la tenemos tanto la pareja como los hijos como la parte laboral como la parte de goce disfrute autocuidado al final pues eh esa olla express de alguna manera pues alta bueno y se me ha olvidado comentarte la parte laboral bueno la parte familiar obviamente la tengo ¿vale? es decir no es que de que está hecho tu equilibrio obviamente está hecho de mi familia de estar con la familia de hecho yo para que os hagáis una idea tengo 28 primos yo necesito estar con la familia con la de primer orden y con la de segundo y luego también y por eso soy lo que soy ahora yo necesito sentirme realizada en mi trabajo hay gente que no hay gente que no hay gente que no y es genial todo es genial en esta vida pero yo necesito sentirme realizada en mi trabajo y eso pasa por sentir que contribuyo yo antes tenía un trabajo supuestamente muy importante y no sentía que contribuía nada no sentía que contribuía otros sí y no es una cuestión de contribuir o no contribuir pero es cuestión de que de cómo lo percibes tú y ahora bueno bueno dinero también necesito para ese equilibrio que lo saco aquí también porque sabemos que es un tema sí sí efectivamente de hecho en esa rueda el dinero la parte económica es importante lo que has dicho yo lo coincido contigo al final uno de los valores también como el tuyo la vocación de servicio de saber que haces algo cada día que contribuyes a la vida ayudar a otros la parte de esa ayuda y es bonito ver como al final cada uno tiene una maternidad diferente unos valores diferentes pero lo importante es dentro de lo que tengamos cada uno encontrar nuestro equilibrio y ver dónde pues vemos que no estamos ahí muy alineados y trabajar eso yo creo que esta oportunidad que les das de tres días es una gran oportunidad para que analicen en qué partes no tienen equilibrio y cómo poder encontrarnos porque tú las vas a poner en la actitud y las vas a poner a trabajar desde el respeto como has dicho antes me parece súper importante porque a veces muchas veces se confunde en el coaching confundimos ¿no? cuando estamos en redes los coaches decimos muchas veces damos mucho nuestra opinión sobre cómo deberían de ser las cosas cómo deberíamos tomarnos las cosas ¿no? cómo deberíamos enfrentarnos a los problemas y hay un hay una puede haber un riesgo de que la gente se sienta juzgado pero eso lo hacemos en redes sociales más por inspiración y por divulgación porque luego en el trato con nuestros clientes los coaches no enjuiciamos no hay juicio es más si hay si hay algún tipo de juicio es positivo es decir nosotros vemos el potencial de nuestros clientes antes que ellos mismos y somos totalmente conscientes de su potencial y de sus capacidades y creemos en ello ¿no? entonces me parece muy importante lo que comentas nosotros estamos hablando aquí sobre cómo debería de ser el equilibrio qué deberíamos hacer y eso muchas veces se puede convertir en una carga no no va a ir de eso no va a ir de esto es lo que tienes que hacer no va a ir de indagar a ver qué necesitas tú y a partir de ahí trabajar y de creer en el otro que eso es una parte muy importante que acabas de decir ser espejo limpio para el otro creer en todas sus posibilidades y en todo ese potencial que tiene dentro yo doy fe que Pilar es así que te acompaña sacando todas las habilidades y todo el potencial que hay dentro de cada uno de nosotros y aquí agradecer por aquí saludar a mucha gente que quiero mucho Rebeca con campos bueno gente que estarán por aquí de paso los que lo vean después apuntaros a a estos días y pues a a seguir aprendiendo a seguir encontrando equilibrio cada uno lo que lo que que goce más y nada nosotras mañana gozaremos dando un baile con Silvia que queramos y es cierto y nada Marzan muchísimas gracias por prestarme tu ventanita otra vez es un placer charlar contigo y ahora ya toca en presencial ahora ya toca en presencial efectivamente así un beso agradecer a todos los que se conectan lo vamos a dejar aquí grabado y cualquier podéis seguirla y de pronto es extraordinaria un beso gracias un beso a todos los que habéis estado y bienvenidos a los que me habéis conocido encantada chao chao adiós